¿Qué es la infraestructura ferroviaria del país? ¿Qué es la infraestructura ferroviaria del país? ¿Qué es la infraestructura ferroviaria para desarrollar y hacer eficientes nuestros trenes argentinos? Por eso, compartimos con vos lo más importante de 2017. Ejecutamos obras por 8.768 millones de pesos. Trabajamos simultáneamente en 205 obras. Renovamos 38 estaciones del área metropolitana de Buenos Aires, 17 de la línea Belgrano Sur, 15 de la línea Mitre y 6 del tren Sarmiento. En todas las estaciones, incorporamos rampas o ascensores para hacerlas accesibles a más personas. Terminamos la electrificación entre las estaciones Claypole y Bosques extendiendo el ramal, reduciendo el viaje en 20 minutos a más de 10.000 pasajeros por día. Instalamos paneles solares en la estación San Martín de la línea Mitre, para reducir el consumo de energía, como piloto para un plan de sostenibilidad ambiental. Seguimos con la obra de renovación de vías del Belgrano Cargas, la más importante de las últimas décadas, que conecta a las provincias del norte con los puertos de exportación. Para optimizar el transporte de materiales, incorporamos barcas afluviales y disminuimos en forma significativa la huella ambiental. Comenzamos a vender chatarra ferroviaria mediante subastas online. Esto nos permitió obtener precios competitivos, liberar predios para que vuelvan a utilizarse y al mismo tiempo disminuir la contaminación. Todo lo que hicimos es posible gracias a un gran equipo de trabajo, al que capacitamos de forma continua, porque estamos convencidos de que el motor de cambio es nuestra gente. Nos relacionamos en forma directa con las comunidades de todo el país. Para conocer sus necesidades, mantuvimos 186 encuentros con nuestros grupos de interés. En estos encuentros, se presentaron proyectos sociales con los que contribuimos donando materiales ferroviarios en desuso. Juntos, nos propusimos transformar el transporte ferroviario en Argentina. Nos inspira todo lo que pudimos hacer en un año comprometidos con la misión del Ministerio de Transporte, de mejorar la seguridad, la eficiencia y la comodidad del transporte de pasajeros. Y reducir los costos logísticos con trenes de cargas para fomentar las economías regionales. Conócenos más y acceder al reporte completo en nuestro sitio web.